a boxear el fondo de la noche el título pluma latino más alto el brasileño rodríguez impactó melián pantalón rojo los colores del bicho en el befo en la arena en la casa de argentinos zurda en punta cabecea el brasileño el jab de melián ya entró en tres oportunidades en un puñado de segundos otra bella vea media y corta distancia camina melián en el arranque de combate lucen los guantes verdes el jab de melián por ahora gana la puja no se soltó el brasileño aún primer envío del brasileño abajo bien colocada la mano izquierda en la zona hepática por parte de carlos enrique izquierda arriba de melián llegaron ambos con la izquierda abierta llegó primero melián ahora la derecha y después la izquierda buena mano de melián en cross hizo levantar a la gente el 1-2 del brasileño en la serenidad del arranque melián se impone por presencia por experiencia olímpico chocaron cabezas ojo filtró bien la mano derecha melián de cualquier forma el escudo de argentinos en las botas de alberto melián izquierda doble de rodríguez da silva mucho respeto de ambos buen envío de melián paso atrás parece concentrado el argentino parece con cabeza cuerpo y mente metido en pelea derecha de rodríguez y pegue, pegue, impacto, pegue, grita la gente en argentinos sabe que no tiene que volver a ocurrirle lo que pasó en lanús alberto hay movilidad hay entrega hay concentración hay una primera vuelta que empieza a irse ahí está el código qr para participar primer empleo a fondo del brasileño arriba con una derecha corre el cronómetro quiere cercarlo el brasileño salió melián silencio en la noche doble zurda de rodríguez que parece crecer en combate en el final de la vuelta hay tensión en el estadio sí, sí se siente se percibe alto, alto, alto es denso el clima tensión en la primera vuelta dominando alberto melián se lleva el primer asalto 10 por 9 hay cautela también en ambos boxeadores veremos como, quien destraba la lata a boxear vuelta 2 esa es la tarjeta de boxeo de primera acá está la tarjeta de la gente melián arriba no da un paso hacia atrás rodríguez de la silva está concentrado esta pelea está en una postura ofensiva es una pelea que se va definiendo al detalle la izquierda de melián por ahora marca el pulso del combate la tira abajo la tira arriba es varios centímetros más bajo melián que rodríguez se las arregla para trabajar en la media y corta ascendente de rodríguez lipianito en este caso necesita más acción alberto en esta vuelta entrar en dos tiempos no esperarlo tanto se viene el brasileño metió gancho izquierdo metió derecha arriba doble izquierda del brasileño le tira el gancho con facilidad zurdo atención derecha arriba el romper raso del brasileño rodríguez ojo que se enciende el carioca linda zurda melián lo movió al de brasil le sacudió las ideas le corrió la tintura un minuto necesita de eso crecer desde lo mental desde lo emocional poco pero bueno ha tirado melián en la vuelta zurda zurda arriba 37 para el final ahí está el código QR tensión en la noche hace escamilial la zurda a la cabeza del fojorito brasileño 20 para el final no lo hagan encender al fojorito gritándole eso por favor le digo a la gente no sea cosa que lo envalentonen abre derecha falla la zurda fallaron ambos en el cierre del capítulo 2 pausa recién transitó por una vuelta muy cerrada se impuso por momentos el carioca después no pudo cerrar la vuelta allí los golpes más firmes con efectividad fueron los del argentino por eso se lleva también el segundo round perazo a boxear en noche premium en el Vefol Arena en el fondo de la noche en el título latino no, 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 no de Llan Rodríguez da Silva bueno primer gesto burdo tranquilo del combate Zaragoza lo percibe Rodríguez derecha volcada de Melián llegó por arriba del hombro si en dos oportunidades ya entró ese a mano en esta vuelta la tiene trabajada Alberto buscando el impacto de Cabo derecha abajo del codo de Melián la metió Rodríguez que tiene vocación ofensiva que tiene postura de ataque suelto, suelto, suelto suelto igual está cortita la pelea no se suelta no se enciende del todo buena derecha de Rodríguez sur de arriba de Rodríguez pelea reguido con los ojos abiertos el brasileño que se cruza llega antes con la izquierda en cross ojo ojo que quedó en el aire Melián apuesta un solo golpe Alberto todo eso es el problema ahí lo metió derecha e izquierda se vuelve a encender Melián paso atrás que cambia el paso para Rodríguez crece la pelea en emotividad lo deja venir Melián recién estamos en la vuelta 3 la pelea siempre anda con el dedo en el gatillo sí porque es un boxeador espectacular que genera ese tipo de sensación mete la zurda Melián mete la zurda Rodríguez zurda contra zurda boxeo de primera metiéndonos en el domingo está planteando Rodríguez una pelea de vocación ofensiva tendrá Melián físicamente resto para sostener una pelea larga no lo sé lo que percibo es que está lanzando pocos golpes cruza derecha Melián quedan abrazados Zaragoza se para empieza a codificarse una pelea brava una pelea de alternativas cambiantes una pelea que tiene a Rodríguez el foforito brasileño yendo en la segunda mitad del combate cuarta vuelta Martín a boxear en el Befó la arena arranca la cuarta vuelta que tiene Melián con el ojo diestro desde hace uno o dos asaltos como pellizcado el ojo derecho tiene Melián se empieza a inflamar derecha a fondo de Rodríguez Da Silva ojo que queman las manos del brasileño el carioca empieza a encontrar tiempo distancia y además ya le probó la mano no lo hizo retroceder en ningún momento por eso la decisión del brasileño de insistir se está soltando el de Brasil que quema mucho abajo que lo quiere pinchar a Melián ojo el ojo ojo el ojo en el juego de palabras el derecho se inflama de Melián empieza a tener la pelea de a poco un tinte dramático porque el brasileño lo que tira llega empiezo a preguntar la condición física de Melián si entrenó para 10 asaltos Melián suele reemplazar el entrenamiento o no entrenamiento con el corazón es un boxeador aguerrido metedor temperamental veremos si puede acompañar eso con el resto físico recién estamos en la cuarta vuelta y el brasileño está llegando demasiado Melián quiere empezar a emparejar la vuelta se va al ataque queda abrazado se para el árbitro la gente de argentinos empieza a gritar porque lo necesita impacto 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 hay que amedrentarlo el brasileño hay que tirarle la carretería encima se la tira Melián se lo tira Melián se enciende impacto a los empellones pero no le conviene eso Melián se cansa de esa forma se para Zaragoza Argentina grita la gente Melián que mete la izquierda con un buen juego de mirada y escribe apuntó para un lado la tiró para el otro sigue Rodríguez erguido yendo al ataque peleando de la mitad para adelante 30 para el final de la cuarta vuelta aceptó Melián esa derecha abierta no acusa castigo el brasileño cuando le llegan los golpes de Melián no lo mueven nunca perdió el brasileño empató una sola vez el resto ganó 8 en 13 por nocao se termina el capítulo 4 falló el de Brasil pasó el largo el colectivo lleno la metió Melián se acabó la vuelta rincón Alberto depende de su emoción hola a boxear salió con todo Melián con el ojo de tigre con la mochila del evento con la carga del público presente a buscar la pelea así que corrió al rincón no le habían sacado el banquito al de Brasil y ya estaba Melián tirando como le gusta a Joe como le gusta la espectacularidad al argentino cabeza con cabeza quedan a boxear vuelta 5 empieza a aplaudir la gente impacto 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 el mejor la arena de pie somos boxeo de primera cruza derecha fondo Melián derecha abierta de Rodríguez le pone el cuerpo a la pelea Melián le empieza a poner el cuerpo y el oficio de la pelea Melián duela la izquierda arriba mete el gasur abajo es brava la pelea es difícil además no solamente brava hizo un minuto Melián para amedrentarlo el brasileño para formarlo en caja para hacerlo retroceder y lo está logrando derecha abajo Melián lo quiere pinchar al de Brasil zurda arriba lo movió Melián se está firmando impacto 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 mal bicho Melián Melián larga menos el brasileño en la vuelta perdió consistencia perdió explosión logró Melián quitarle agresividad al de Brasil 50 50 para el final de la vuelta número 5 empezó a escaparse el de Brasil le pican las manos pica el bicho pica el bicho bien Melián parece desconcentrado el Cariocca se fue de combate el Cariocca se apagó el favorito de Brasil entiendo que el marco también no contribuye a su favor claramente vuelta 5 abajo y arriba la metió Melián la gente hizo su papel lo levantó Melián en el momento justo en el momento necesario vuelta 5 se apaga el round rumbo a la mitad Melián acierta Melián pega el de Brasil no lo encuentra se acabó la vuelta 5 a boxear muchas indicaciones desde la esquina capítulo 6 somos boxeo de primera arranca la segunda mitad de combate el brasileño tuvo una cuarta vuelta como para ilusionarse y una quinta vuelta como para ilusionar a Melián lo bueno es que los primeros asaltos que fueron muy parejos todos fueron en favor de Alberto Merián claramente en nuestra tarjeta capítulo 6 latino pluma Melián está acertando arriba que linda derecha metió se amacó y metió una derecha profunda y arriba volcado un carterazo y una izquierda el ascendente del brasileño que acierta una está en el toma y dame en zona de fuego Argentina grita la gente preparen la lona la bomba de KO puede detonar el brasileño lo empuja Melián lo llavea lo abraza Zaragoza trabaja para separar vuelta 6 en el fondo de la noche doble ascendente de Melián izquierda en punta también la mete el brasileño que intenta una derecha en upper izquierda de Melián que entra en cross toma actividad la pelea está buena entra en el lugar restivo de la noche en el remolino de la gente es lo que empuja a argentinos y Melián metió una izquierda a fondo a fondo a lo de Ramón en la vecindad y llegó plena la vio venir el de Brasil no la pudo controlar se lo come mentalmente Melián tiene cabeza de campeón Melián tiene cabeza de campeón la metió la metió abajo y a la lona y a la lona y a la lona cabeza de campeón metió un estilitazo metió una mano ganadora metió una mano de cabo bomba 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 de Alberto impacto de knockout la izquierda abajo sacó el facón el de Argentina sacó el facón en una semana patria ahí está Alberto ganador por knockout en el sexto asalto y de esta manera es el nuevo campeón latino OMB categoría pluma de Argentina Alberto impacto Melián impacto a la victoria en la noche de argentino junior en el Vefo la arena esta gente se va feliz porque el ídolo está feliz y Marcelo González con el protagonista de la noche con Rivero portan ese cinturón señoras señores tomen asiento papel consejos de primera